Decenas de miles de voluntarios turcos supervisarán las elecciones legislativas del domingo. Una respuesta, según los organizadores, a la erosión del Estado de Derecho. Unos 200 voluntarios han escuchado en un parque de Estambul las instrucciones del coordinador de Voto y Más Allá, una organización no vinculada a ningún partido, cuyo objetivo es lograr unos comicios limpios. No queremos que ningún partido domine e influencie en el proceso electoral. Harán su trabajo en dos categorías. La primera será una labor visible, controlar las urnas. La segunda invisible, el seguimiento del recuento de los votos. Recibiremos los resultados de 174.000 urnas con nuestro propio software y compararemos estos resultados con los resultados oficiales. Todo el proceso estará bajo control. Esta organización recuerda que hay mucho en juego. Después de 13 años en el poder, el islamista AKP de Erdogan puede perder la mayoría absoluta en estas elecciones generales. Si el HDP de la izquierda procurda, supera el umbral del 10%. Algo probable, pero no seguro según los sondeos.